En la plaza de armas de nuestra comuna de Buin se organizó la séptima versión del evento Cuecas para Buin, organizado por el grupo folclórico Los Concecheros de Buin, que contó con la presencia del alcalde Ángel Gozán, el diputado Leonardo Soto y concejales de nuestra comuna de Buin. Bueno, claro. Nosotros llevamos aproximadamente ocho meses trabajando y, bueno, ahora estamos presentando un cuadro que tiene que ver con Cueca igual, Cueca Urbana, Cueca Brava, Cueca Guasa. Hoy montamos Cueca Guasa para la invitación que teníamos. Y ahí estamos trabajando, es una experiencia súper linda trabajar con estos niños de un amor. Ahí estamos, dándole, dándole, también trabajamos aparte, yo particularmente con el adulto mayor, el fútbol de Cueca, disfrutando de la Cueca de acá de Buin igual, que van a estar ahí bailando también. Cuéntanos, ¿cuántos niños participan? ¿Cuántos están bailando contigo? Ahora hay seis alumnos, son, no, perdón, son ocho parejas, serían, no, son cuatro parejas, ocho alumnos. Ellos vienen trabajando durante todos estos meses, ¿son más? Son más, hay más niños en la agrupación, ahora se seleccionaron los que bailan Cueca Guasa realmente. ¿Cómo le han tomado ellos? ¿Están entusiasmados? Están felices, los papás igual, los apoderados igual, todos muy contentos. Bueno, la cuarta Cueca la doy usted. Cuéntenos, la séptima versión, Cuecas para Buin, más de 170 Cuecas hoy día, concejal, ya esto es una tradición de nuestra comuna. Bueno, me parece muy importante, yo felicito a los consejeros que llegan en el alma, en el cuerpo, lo que es en nuestro baile nacional y fuera todavía de eso, el hecho de hacerlo en nuestra querida comuna de Buin, ellos prestigian el flujón en Buin, no tan solo ellos, sino que hay muchos conjuntos flujóricos, esta séptima versión, yo creo que es muy importante, ellos nacieron hace 7 años y día, año a año, le están dando el valor que realmente tiene la Cueca, así que felicitaciones para ellos, para nuestra querida comuna de Buin, que se está levantando día a día con el flujón, aquí tenemos nosotros muchos conjuntos flujóricos, muchos conjuntos, especialmente de niños, así que yo creo que aquí en Buin se practica bastante el flujón y especialmente la Cueca. Y no solamente el 18, que es el arcuario. Exactamente, tú como comprenderás y como ves, es el mes de diciembre, el mes de regalo de los niños, y los consejeros están levantando el nivel de la Cueca en nuestra querida comuna de Buin, y eso es muy importante porque realmente se nota que aquí se vibra con el flujón. ¿Hay una actividad familiar? ¿Pueden venir los papás, los niños, todos bailar Cueca a disfrutar de acá, de este evento? Claro, aquí tú tienes más o menos como 6, 7 horas que está la gente bailando Cueca, hay algunas personas que se quedan durante todo el rato, yo el año pasado vi más o menos una persona que se bailó como 50 Cueca, así que lo tienen anotado por ahí ellos, así que hay gente que realmente ama y quiere el flujón, y esa tradición nosotros no tenemos que perderla. Muchas personas llegaron a la plaza de armas de nuestra comuna de Buin, a la séptima versión del evento Cuecas para Buin, que organizó el grupo Los Cosecheros. Veamos qué nos cuentan las personas que llegaron a este magno evento. Ya, nombre, Arturo Grabo. Arturo, ¿de qué conjuntos? Juventud Corralera. Bueno, oye, ¿se cuento practicando? Eh, hace como 5 años más o menos, sí. ¿Ven a participar hoy día a Cuecas para...? Siempre, a eventos que hay, siempre vamos. ¿Y en este evento hace cuánto participas? Eh, del año pasado, sí, del año pasado que venimos. ¿Y qué tal? Venir a participar, bailar, no solamente hay que bailar Cueca en excepción. Sí. ¿Cuántos pies de Cueca nos vamos a dar hoy? Sí. Los que hayan, todo, todo si es posible. Más de 170 es la meta hoy día, así que la idea es ojalá hasta las 12 de la noche. Hoy, ojalá llegar y bailar, disfrutar, todo. Y aquí hay que venir a pasarla bien. Vale. Felicitaciones, que lo pasen. Gracias, igual. Su nombre, Gabriel Cruz. Don Gabriel, campeón nacional de Cuecas, año 88. Oiga, ¿qué le parece ya esta séptima versión de Cuecas para Buin? Me imagino que contento que esto se esté formando una tradición para nuestra comuna. Mira, esto es una cosa que lo está llevando este grupo, hacen ya siete años. Es una maravilla. Ven en diciembre, por ejemplo, allá al Cueca, lo deberíamos tener siempre. O sea, todos los domingos, todos los fines de semana. Pero esto es una maravilla, es una bendición de Dios. Yo creo que este conjunto se merece algo más que un aplauso. Así se comprometieron las autoridades en delante de apoyar más a nuestros cuequeros, a nuestros conjuntos, y a toda esta gente linda que nos apoya. Es una maravilla, te digo. Me siento muy orgulloso de ser buenense y de estar con el presidente, que por siete años ya me han invitado y estoy con él acá. ¿Y qué queréis que te diga? Estoy feliz. Hay que impregnar la Cueca en los Cuecas Buinenses, de todas maneras, como sea. Sí, por supuesto. La llevamos por muchos años, la Cueca. Buin ha crecido mucho en la danza. Bueno, en aquellos años, por ejemplo, cuando yo fui campeón, no había muchos cuequeros, no había muchos grupos. Yo tenía un grupito que se llamaba Club de Cueca Buin, donde de ahí nacieron unas semillas, y esas semillas se fueron esparciendo por toda la comuna. En el Alto Jagüel, Lindero, Paine, Bajo de Mate, Pacapa Maipo. Y esos formaron sus conjuntos, y salieron buenos campeones también, cuequeros, niños, infantiles, juveniles. Y Buin ha crecido mucho en eso, en la cueca. Y eso para mí es un orgullo, es un orgullo muy grande, y que Buin sigamos siendo cualquiera hasta que los moramos, hasta cuando ya no demos más. En esta ocasión, participaron 17 grupos folclóricos de diferentes localidades, y se bailaron 183 vías de cueca. Carmen Fuentes, integrante del grupo Los Cosecheros de Buin, nos cuenta sobre este evento, que ya lleva 7 años de vida. Hola, mi nombre es Carmen Fuentes. Señora Carmen, ¿y usted? Yo me llamo Blas Castro. ¿De qué conjuntos son? ¿Ustedes están organizando acá, Cosecheros de Buin? Nosotros somos del conjunto folclórico, los Cosecheros de Buin. Estamos organizando por séptimo año nuestros Cuecas para Buin. ¿Cuántos grupos van a participar hoy día? Hoy día tenemos 18 conjuntos. ¿Y cuántas cuecas que se quiere bailar hoy día, más o menos? Hoy día más o menos tendremos que cantar y bailar unas 280, ¿será? ¿Qué le parece esta tradición ya séptimo año de Cuecas para Buin? Toda una tradición en la comuna, no solamente para el 18 se tiene que bailar cueca. Que tengamos la identidad nacional en Dacá, en nuestra comuna, en la comuna Guasa sobre todo. Bueno, para nosotros es un orgullo de hacer este Cuecas para Buin y que tenemos harta, harta curiosidad de gente, harta gente que viene a cooperar, a bailar aquí. Lo importante es que llegue gente a bailar. No importa que nos bailen, nos bailen más, todos bailamos. ¿Qué intenta bailar? A bailar. Oiga, cuéntanos de los grupos que vienen de afuera, un poquito, los que vienen de acá también. Bueno, son todos amigos que a través de los años nos hemos ido juntando en todos los Cuecas. Viene gente de Las Cruces, de Rancagua, de Peñalolet, de Melipilla, de Talagante, de Quinta Normal, de Rancagua, de Paine. Así que tenemos de muchos, muchos lugares. Y te cuento que ellos vienen totalmente gratis. Son todos amigos. Aquí todos llegan por su propio medio y cantamos felices. Esto es pasivo y gratuito. La idea es que esto siga por muchos, muchos años más. Ojalá que siga. Este va a ser el evento para Wynn. Estas son las Cuecas en homenaje a nuestra comuna. El guasón que la acompaña, pero miren, miren cómo le hace, se le cae y se la sujeta. Pero miren, miren cómo le hace, se le cae y se la sujeta. Esa chiquilla que baila. El guasón que la acompaña, allá va, baila bonito. Pero miren, miren cómo le hace, allá va, zapateadito. Pero miren, miren cómo le hace, el guasón que la acompaña. Zapateadito, ahí sí, bailar jueca es una linda. Pero miren, miren cómo le hace, con esa chiquilla linda. Si quieres que te quiera, sujetate en las polleras y mamá, la hará. Bueno, bueno, bueno.